¡Hola a todos! Yo soy Rosario y bienvenidos a otro video informativo acerca del síndrome de Tourette. Hoy voy a compartir con ustedes 10 cosas que debemos saber acerca del síndrome de Tourette. Número 1. Hay más hombres con síndrome de Tourette que mujeres. Número 2. El síndrome de Tourette no afecta la inteligencia. Número 3. Todas las personas con síndrome de Tourette son diferentes. Podemos tener tics parecidos, pero ninguno de nosotros es 100% idéntico al otro en cuanto a nuestros tics. Número 4. Los tics empiezan a aparecer en la infancia. Muchas veces pueden ser confundidos por mal comportamiento, malos hábitos, como meternos los dedos a la nariz, meternos los dedos a la boca, mordernos la lengua, mordernos los cachetes, mordernos los labios, abrir los ojos, mirar hacia arriba. Número 5. Los tics que tiene una persona con Tourette que es niño, no van a ser los mismos tics que va a tener cuando sea adulto. Los tics cambian. Hay tics que duran días, semanas, meses, años y después desaparecen y nunca regresan. Y hay otros que sí regresan. Número 6. No existe una cura para el síndrome de Tourette. Existen tratamientos para ayudar a convivir mejor con los tics y con el Tourette, pero no son una cura. Número 7. No todas las personas con síndrome de Tourette tienen coprolalia. Coprolalia es el síntoma del síndrome de Tourette en donde las personas dicen o gritan o señales o groserías. Alien. Síntoma del síndrome de Tourette más popular y conocido gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales que se han encargado de promoverlo. Pero solo el 10% de las personas con síndrome de Tourette tienen coprolalia. 8. El Tourette no desaparece con la edad. No para todos. Muchos doctores le dicen a los padres de niños que tienen Tourette, adultos que cuidan a un niño con Tourette, que cuando crezcamos, que cuando nos acerquemos a la edad adulta, nuestros tics van a disminuir y que el Tourette va a desaparecer. Esto no es cierto para todos. Sí hay personas que al crecer, llegar a la edad adulta, el Tourette, los tics disminuyen permitiendo tener una mejor calidad de vida y poder desempeñarse en cuanto a lo laboral, a tener un trabajo, un ingreso y a vivir totalmente de forma independiente. Pero hay personas que llegan a la edad adulta y no pueden tener un trabajo, tienen dificultades para peinarse en solos, vestirse en solos. Su Tourette sigue igual o peor. O también su Tourette aumenta en severidad y disminuye, aumenta y disminuye. Doctores dicen que los niños con Tourette van a crecer y en la adultez van a tener mejor calidad de vida, sus tics van a disminuir o su Tourette va a desaparecer. Eso no es verdad para todos. Por eso, aliens, yo siempre trato de recomendar que nos ayuden a ser lo más independientes que podamos ser. Aliens, porque independientemente de que nuestro Tourette mejore con la edad o no, como hemos aprendido a ser lo más independientes que podamos ser en la edad adulta, podemos seguir siéndolo. Número 9. Los tics vocales o fónicos no tienen control de volumen. ¡Aliens! Los medicamentos receptados para curar el Tourette que sean recomendados por tu psiquiatra o neurólogo no van a curar tu Tourette. Pueden ayudar a disminuir los tics, pero nosotros tenemos que aprender a convivir con él y aceptarlo. Esto no es fácil. Yo pasé por un proceso en terapia de años, 3-4 años, para aprender a aceptar que sí tengo Tourette. Pues cada quien en su tiempo llega a la aceptación de su Tourette. Hemos llegado a la parte final de este video. Recuerden, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, ustedes estén informados. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!